Yo coincido en que la Argentina tiene que reducir el déficit fiscal hasta llegar al equilibrio. Esa es una condición necesaria, pero no suficiente. Aparte, la Argentina tiene que crecer. Pero lo primero es que se tardó mucho tiempo en asumir ese problema. Entonces, ponía el ejemplo de esta provincia. Esta provincia está saliendo de una situación realmente muy complicada que tuvo en lo económico. Pero lo primero para asumir una realidad de esas es asumir qué pasa. Sostenemos que la Argentina necesita ampliar la base imponible. No digo que haya que aumentar impuestos, que hay que ampliar la base imponible. Hay prácticamente un 40% de la economía argentina que o paga mucho menos impuestos o no paga impuestos. Generar ese debate, de darnos la discusión y tener buena predisposición. Negarle un presupuesto a un poder ejecutivo, a mi juicio, es un acto de irresponsabilidad institucional. ¿Por qué? Más allá de que uno esté o no esté de acuerdo, cuando la gente eligió un gobierno, hay que darle las herramientas para gobernar. Es mi opinión. Nuestros ministros están planteando en la discusión que vamos a tener con el gobierno nacional, que estamos teniendo, pero que nosotros vamos a llevar la semana que viene, por ejemplo, el restablecimiento del decreto, el viejo decreto 814, que establecía distintas zonificaciones con distintos parámetros de amortización. Es alguna salida, me parece, una instancia superadora. Y bueno, vamos a ver si tenemos consenso para lograrlo. Con el nivel de gravedad de la crisis que vive la Argentina, a mí hoy no me parece prudente discutir sobre candidaturas, sinceramente. Yo sí, lo admito porque no es un secreto, estoy trabajando en la construcción, en la colaboración, la construcción de un espacio político que ofrezca una alternativa superadora, sacar a los argentinos de la grieta, de esta pelea absurda permanente, y tratar de plantear una instancia superadora. Después discutamos quiénes son, para mí hay que construir primero el espacio y después discutir candidaturas. Hoy la minería es sustentable o no es sustentable de acuerdo esencialmente al nivel de profesionalismo que tengamos nosotros, en controles y en conciencia social. Son cuestiones de largo plazo que requieren esencialmente un fuerte acompañamiento cultural.